El Poemario Siempre Contigo El Poemario Siempre Contigo tiene también otro título Toujours Avertois El poema que voy a leerles dice Te espero y desespero Tengo el corazón vacío los labios sin ruego y los ojos agonizando de tristeza Estoy nuevamente solo vencido, aturdido y sin poder comprender tu abandono ¿Por qué vivir así? ¿Por qué esterrar sin rumbo, sin luz, sin cariño? ¿Por qué el amor se ha convertido en un animal esquivo que llega sin aviso y huye de repente porque a pesar de todo te espero y desespero si sé que nunca volverás volverás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!